¿Y qué poción le vamos a recomendar a Tauro? Para Tauro, no solo tenemos el tema de la poción, que también hay que trabajarlo como si fuera una infusión, sino que además les vamos a recomendar una amplitud mental. Al mismo momento que te haces tu tizana para sentarte a planificar tu vida, querido Tauro, es también un momento excelente para abrir la mente. Dentro del Caribe tenemos varias versiones de la hierba de laurel, que sirven para distintas cosas. Querido Tauro, ya los romanos conocían que el laurel es una hierba que se usa para el éxito. Recuerden, Tauros de mi vida, que en las Olimpiadas antiguas no se entregaban medallas, se entregaba una corona de laurel. También el César expresaba su poder a través de una corona de laurel. Así que Tauro, añádele laurel a tu comida o hazte una infusión para que tu éxito corone como tú lo estás pidiendo, querido Tauro.